Si tú, a tú, me quisieras escuchar, a tú, si tú, me prestaras atención, a yo, si yo, te diría lo que ocurrió. Al pasar por la puerta del sol, yo, me, sin mí, a la gente como en andar, oh sí, yo, me, con tal aire de seguridad, que yo, si yo, en un momento comprendí, que el futuro ya está aquí. Y yo caí, enamorado de la moda juvenil, de los precios y rebajas que yo vi, enamorado de ti. Y yo caí, enamorado de la moda juvenil, de los chicos, de las chicas, de los maniquís, enamorado de ti. Zapatos nuevos son de ocasión, a qué corbata, a qué pantalón, vamos, quítate el cinturón. Y yo caí, enamorado de la moda juvenil, de los precios y rebajas que yo vi, enamorado de ti. Y yo caí, enamorado de la moda juvenil, de los chicos, de las chicas, de los maniquís, enamorado de ti. Y yo caí, enamorado de la moda juvenil, de los precios y rebajas que yo vi, enamorado de ti. Y yo caí, enamorado de la moda juvenil, de los precios y rebajas que yo vi, enamorado de ti. Y yo caí, enamorado de la moda juvenil, de los precios y rebajas que yo vi, enamorado de ti. Y yo caí, enamorado de la moda juvenil, de los chicos, de las chicas, de los maniquís, enamorado de ti.